Y si volvieras, si calmaras el ansia que tengo por verte Si regresaras, si dejaras de ser solo un sueño en mi mente Si aún te acuerdas, si aún me extrañas, si aún es mía tu mirada Y esta distancia solo sirve para no tenerte Para no abrazarte, para no besarte Solo sirve para recordarte ¿Dónde estarás cuando vendrás? ¿Con quién sonreirás? ¿Quién llenará mi soledad? Y si jamás tú piensas regresar Aquí me quedaré con mi dolor y mi soledad ¿Quién llenará mi soledad? Y en el pasado he quedado parado esperando Que tu regreso sea la causa que salve mi sueño De estar contigo, de vivir contigo ¿Y por qué no morir contigo? ¿Dónde estarás cuando vendrás? ¿Con quién sonreirás? ¿Quién llenará mi soledad? Y si jamás tú piensas regresar Aquí me quedaré con mi dolor y mi soledad ¿Dónde, dónde estarás cuando vendrás? ¿Con quién sonreirás? ¿Quién llenará mi soledad?